De acuerdo a la organización Ciudadanos Observando, señalaron que otros dos hoteles, ubicados en el municipio de Río Verde, han sido blanco de los mismos individuos que perpetraron un robo en Villa de Reyes utilizando un auto oficial del Congreso del Estado. En un comunicado, la organización civil dio a conocer la presentación de dos denuncias penales contra los responsables de robos de varios artículos de sus habitaciones, sustraídas por quienes también, presuntamente, participaron en el robo realizado el pasado 16 de junio del 2021 en un hotel de Villa de Reyes. Ciudadanos Observando apuntó que dicha unidad ha estado bajo la responsabilidad del Coordinador de Servicios Internos del Congreso del Estado, contra quien pesa concretamente una denuncia penal que puso el Coordinador Jurídico del Legislativo el pasado 28 de julio. Agregan que los afectados por uno de los robos registrados en Río Verde relataron que el 10 de junio del 2021, es decir, seis días antes del saqueo realizado en Villa de Reyes, fueron víctimas de los mismos individuos. Los hoteles que sufrieron robos identificó la organización fueron el Premier y el Naranjal. Al menos uno de los casos indicaron que ya hay una denuncia, de la cual la organización tiene copias e imágenes del auto, de sus placas y de los presuntos responsables. Enfatizaron que dichas pruebas pueden ayudar a las autoridades de la Policía Investigadora para poder dar con la banda. Con imágenes de Freilán Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7.